Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. Proyecto Pusol te ofrece el tiempo. Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. Proyecto Pusol de la Humanidad. Meteoelch, Bruno ha ido a revisarla porque estaba demasiado baja y las temperaturas máximas se nos iban 1 o 2 grados dependiendo de la situación atmosférica. Fantásticas vistas desde la azotea de un edificio en Arenales del Sol hacia la Bahía de Alicante. De momento, hoy hemos tenido cielos muy nubosos o cubiertos por la mañana con el paso del sistema frontal de origen atlántico que no nos ha dejado ni una sola gota. Una vez nos ha cruzado, conforme iba avanzando la tarde, cielos completamente despejados. El protagonista de hoy ha sido el viento de poniente. Rachas en torno a los 30-40 km por hora. Viento que sigue llegando a reseco, pero hoy ha retrocedido la masa de aire templado que nos ha acompañado durante los últimos días y han bajado las temperaturas. También con el efecto de la nubosidad máximas que aquí en la ciudad han rondado los 25 grados. Sin embargo, durante la noche, con el efecto de la nubosidad del paso del frente atlántico, las temperaturas nocturnas en la ciudad, aquí, en la estación meteorológica de Telaelch, en Peña Las Águilas, Crevillent, Arenales del Sol, Torrellano, no bajaron de los 20 grados noche tropical a 27 de octubre. En buena parte del territorio, hoy no hemos superado los 24-25 grados. Temperaturas con el efecto de la nubosidad nocturnas muy homogéneas, en el sur del Camp de Aérez se han bajado hasta los 16, 17 o 18 grados. En el resto de la provincia han bajado bastante en puntos del interior, Villena, no hemos superado los 19 grados, 20 grados. En Pinós, 21 en Cocentaina. En el litoral, noche tropical con temperaturas que no han bajado de los 20-21 grados. Donde más ha subido, en Orihuela, una máxima en torno a los 26 grados. La temperatura marina frente a nuestras costas sigue igual, valores en torno a los 17-18 grados. Situación marítima algo alterada, la que hemos tenido hoy, mañana, marejadilla, olas que no van a superar los 30-40 centímetros de altura. Y en cuanto al estado de los embalses en Cribillén, de ayer a hoy, en 24 horas, 30.000 metros cúbicos menos. Se sigue regando, nos quedan 9,06 hectómetros cúbicos. Y en el Alto Tajo, en el sistema de entrepeñas Buendía, en 24 horas, prácticamente no ha variado demasiado. Seguimos teniendo 484 hectómetros cúbicos. La predicción del tiempo para este fin de semana otoñal, en el que van a seguir bajando las temperaturas, en un momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Dicen que en Elche, el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado, de más de 2.000 años de historia. Que, con la soga y espargueña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado, es el fruto que, además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente, y en Elche se quedó. Dátiles de Elche, saborea el oasis. En el centro de las vallas y en Trabalón, el Fornet de Paco te ofrece despacho de pan, pastelería y cafetería. El Fornet de Paco Trabalón, con la mejor elaboración profesional, tradición y experiencia para acompañar tu mesa. Con el mismo sabor auténtico de hace más de 30 años. El Fornet de Paco, dulces y mucho más, en las vallas y en Trabalón. Si un gran aceite quieres saborear, almazará candelar. Si con tu oliva quieres fabricar, almazará candelar. Si la experiencia sabes apreciar, almazará candelar. Porque es marca consolera, ven siempre almazará candelar. Candelar. Sintelast. 50 años al servicio del sector de componentes y marroquinería para el calzado. 50 años desarrollando y optimizando polímeros y elastómeros para el proceso de artículos. Sintelast cuenta con una amplia gama de artículos que garantizan un perfecto acabado estético y facilidad de proceso. Cauchos termoplásticos, PVC flexibles, sistemas de poliuretano y poliuretano termoplástico. Sintelast. Medio siglo. Y esto solo es el comienzo. En Pavimentos Elche le atendemos y asesoramos personalmente. Para cubrir todas sus necesidades, contamos con más de 3.000 metros cuadrados de exposición. En Pavimentos Elche ofrecemos la máxima calidad en todos nuestros productos y siempre con los precios más bajos de la comarca. Benefíciese de comprar directamente al fabricante. Vive en Tele-Elche la historia de Elche a través del Museo de Puzol y la voz de sus protagonistas. Todos los miércoles después del informativo Telenit. Proyecto Puzol. Patrimonio de la humanidad. Proyecto Puzol. Patrimonio de la humanidad. Ven a la tienda-restaurante La Baquería del Camp de Elche en La Hoya y descubre una nueva forma de disfrutar de la gastronomía. Quesos artesanales de producción propia, salazones, embutidos, jamón ibérico a cuchillo, vinos y, por supuesto, nuestra jet del día. La Baquería del Camp de Elche. Bocados llenos de sabor para tus momentos más especiales. La situación de Poniente ha venido para quedarse y es que entre frente y frente vamos a tener un fin de semana marcado por una relativa estabilidad atmosférica con ambiente soleado, sobre todo de cara mañana a sábado. Y la semana que viene seguirán llegando frentes atlánticos desgastados, como mucho, nos podrían dejar cuatro gotes mal contades. Y es que el frente atlántico que nos ha cruzado hoy por la tarde se adentraba rápidamente por el Mediterráneo. Tras él, cielos despejados, mucha visibilidad la que hemos tenido durante esta tarde y continuaba soplando el viento de Poniente. Y es que estamos ante una situación zonal del oeste en la que predominan esos vientos de componente terral a 1.500 metros de altitud. Mañana seguirá retrocediendo la masa de aire templado que nos ha acompañado durante los últimos días. Por lo tanto, tendremos garantizado un tímido descenso de las temperaturas con respecto a la jornada de hoy, aunque poco van a variar en cuanto a las diurnas. Las nocturnas sí que lo vamos a notar durante esta noche debido a la ausencia de nubosidad y de viento. Mañana avanzan ligeramente las altas presiones, estabilidad atmosférica por el oeste de la península, entra un nuevo sistema frontal de origen atlántico, frentes asociados a borrascas atlánticas que dejan precipitaciones en la fachada atlántica y en el norte peninsular. Con todo ello, mañana tendremos una jornada con predominio a cielos despejados. Apenas veremos algunas nubes aisladas, situación de viento en calma por la mañana. Por la tarde, se activará el viento flojo de componente sur, viento que, pese a que retrocede la masa de aire templado, va a mantener valores diurnos muy similares a los de hoy, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 25 grados. Sin embargo, las nocturnas bajarán por lo menos hasta los 16 en buena parte del territorio. Mañana prácticamente no pasaremos de los 24 o 25 grados. Peña Las Águilas no serán 27, estará en torno a los 25, hay una rata ahí. Y las temperaturas nocturnas, con la ausencia de viento y nubosidad, van a bajar en el sur del Candaes por lo menos hasta los 13-14 grados. En Santa Pola, la máxima, seguramente no va a superar los 22 grados. En el resto de la provincia, predominio de cielos despejados, alguna nube aislada, viento flojo de componente sur que se activará a partir de mediodía. Temperaturas más elevadas en el sur de la provincia. En Orihuela alcanzaremos los 25 grados. En todo el litoral de Benidorm hacia arriba no pasaremos de los 22 grados. En Alicante, capital, 25, 24 en Torrevieja. Las temperaturas nocturnas, todo parece indicar que durante esta próxima madrugada en el litoral quedarán por debajo de los 20 grados. Por lo tanto, decimos adiós de momento a las noches tropicales. Y en puntos del interior, las máximas, en Villena, por ejemplo, no van a superar los 19 grados. Próximos días caracterizados por la persistencia de la situación de poniente, ponente y contribución, nada de precipitaciones. Y es que para el domingo veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto. Por la tarde se activará el viento flojo de sureste. Temperaturas máximas que el domingo no van a superar con ese viento de componente marítima a los 22, 23 grados. Y, ojo, las nocturnas, la noche del sábado al domingo, aquí en la ciudad, podrían bajar hasta los 13 grados. En el sur del Camp de Aix, mucho más. Lunes, martes, algo más de nubosidad. Ambiente relativamente soleado para el lunes. Con el viento de componente sur, un pequeño repunte de las temperaturas. Máximas que van a rondar los 24. El martes bajan hasta los 22. Y a las temperaturas nocturnas se quedan en torno a los 14, 15 grados. Para el miércoles, ambiente más soleado. Tenemos una pequeña montaña rusa en cuanto a las temperaturas, porque para el miércoles vuelven a subir hasta los 24, pero ya estamos dejando muy atrás esos valores que hemos tenido durante esta semana, por encima de los 28, 29. Recordemos que ayer alcanzábamos hasta 30 grados en la pedanía de Crevillén del Realengo. El sol nos ofrece una energía que es gratis. Vamos a aprovecharla, ¿cómo? Muy fácil. Instalando placas fotovoltaicas en nuestro tejado. Es el momento de apostar por el autoconsumo. Vamos con Demesol. Demesol Ingeniería te informa de las horas solares pico previstas para mañana. Pero qué buenas soluciones nos ofrece Demesol para ahorrarnos dinero y, sobre todo, para cuidar de nuestro planeta. De momento esperamos un fin de semana otoñal, cielos prácticamente despejados, temperaturas nocturnas que van a bajar bastante aquí en la ciudad. Las diurnas mañanas similares a las de hoy, el domingo no pasarán de los 22-23 grados y, para la semana que viene, continuará la situación de Poniente. Por cierto, Beinsalerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal. Agrupa a más de 20.000 vecinos que colaboran activamente con la policía. También agrupa a los productores y comercializadores de la Granada Mollar de Elche. Prácticamente ya ha finalizado la campaña de recolección. Ante cualquier sospecha hay que llamar inmediatamente a la policía. Juntos prevenimos. Y si sufres un robo de Granada Mollar, por pequeño que sea, hay que comunicarlo inmediatamente a la policía. Es completamente necesario. Y después poner la denuncia correspondiente. Beinsalerta es la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelch. Durante todo el fin de semana estará actualizada la predicción meteorológica en la web teleelch.es y a partir del lunes por la mañana en los distintos boletines de Teleelch Radio Marca. Lo dejamos aquí. Disfruten del fin de semana y muy buena noche. En Todo Palmera somos la tercera generación de palmereros y tenemos la mayor gama de productos y servicios relacionados con la palmera. Con la mejor relación calidad-precio. En nuestra web podrá encontrar herramientas y equipación para el palmerero, cursos de formación y multitud de productos. Todo Palmera. Somos productores de dátil y se lo llevamos del huerto a su casa. Todo Palmera. La empresa especializada en el mundo de la palmera. El Tendre te ofrece en su tienda una selección de los mejores productos mediterráneos como el aceite de oliva de nuestra tierra. Saludable, natural, bueno. El Tendre. Dos siglos de historia y tradición familiar. Excavaciones Transperiquín. Las demoliciones, excavaciones y venta de todo tipo de áridos es nuestra especialidad. Si lo que necesitas es cimentar, rellenar o compactar tu terreno, tenemos toda la maquinaria necesaria para tu proyecto. Transportes y excavaciones Transperiquín. Pide presupuesto sin compromiso. Proyecto Pusol, patrimonio de la humanidad. Proyecto Pusol, patrimonio de la humanidad.